Messi, Sergi Roberto Atento que desde ahí le puede pegar ¡Arturito! ¡Gol! Y ahí está, no tenemos el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora Vamos a decirle a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador Qué carrera ha pegado Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Este gol que permite ir en ventaja al equipo Hace que todo sea sonrisa ¡Arturito! ¡Arturito! ¡Gracias!